Mediante la estrategia operativa implacable contra el delito, el departamento de policía Guajira capturó a Nicole Carolay Azuaje Caolina de 24 años y de nacionalidad venezolana por hurtar electrodomésticos y licor en almacén de cadena. Los hechos se registraron en la carrera séptima con calle 23 en el establecimiento de comercio Almacén Ara. Inmediatamente el cuadrante de la policía se dirige al establecimiento y practica registro a personal a la joven de 24 años hallándole en su poder una freidora de aire, una sanduchera, dos botellas de licor y dos cajas de cerveza entre otros elementos hurtados. Por tal motivo se materializó la captura de esta persona por el delito de hurto y fue dejada a disposición de la Fiscalía Uribe de Rihuacha.